Estamos con el congresista Pepe Causa, Pedro Lachea, para hablar sobre este tema. ¿Cómo está congresista? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días y buenos días a los amigos que nos siguen. Bien, el decreto 003 que se suponía luchaba contra la corrupción, ¿resultó siendo ineficaz y perjudicial para la economía? Yo creo que no cumplió con los objetivos que se buscaban. El decreto de urgencia tenía una intención para ver si podía de alguna forma ordenar los problemas que presentaba todo este escándalo que nos caía súbitamente, que venía descubierto desde Estados Unidos. Entonces lo que se trató en un primer momento es de que no se escaparan valores importantes de la economía y reaccionar rápidamente, la presión política era tremenda. Yo creo que... No servía, estaba mal hecho. El final del día se trató de hacer lo mejor para mantener una situación que tenía una cantidad de diferencias. O sea, una cosa era un proyecto terminado, una cosa eran proyectos en camino y todo esto terminó que al final del día... Ahora, la primera ministra, Mercedes Arados, dijo que la Fuerza Popular estaba destruyendo, que no le interesaba el país, pero al final Fuerza Popular ha trabajado fuerte, rápido y duro, ¿o no? ¿Lo reconoce usted o no? Hemos trabajado muy duro. Yo te digo... ¿Incluido Fuerza Popular o no? En Fuerza Popular... ¿No obstruyó entonces? Yo no conozco la lectura, no entiendo la lectura. Posiblemente sea el hecho que el decreto de urgencia moría y un poco generó mucha tensión. Tal vez por ahí por la tensión que generó el hecho que el deudor un año. Y ese es principalmente uno de los principales defectos del 003. Todo esto tiene que ver con confianza y predictibilidad. Confianza en que los flujos van a funcionar. Confianza en que los montos a los cuales se va a enfrentar un deudor... Por ejemplo, si yo estoy en una compañía... Todo el mundo habla de las empresas delincuentes. Las empresas delincuentes significa que el trabajador, el obrero, el ingeniero de planta... Todos son delincuentes. No es así. Entonces, obviamente acá hay que tener cuidado en que la empresa en marcha... Se distinga de lo que son los delincuentes que han metido a la empresa en problemas. Entonces, si esa empresa no encuentra una perspectiva... ¿Cuánto va a ser mi multa? ¿Cuánto va a ser mi sanción? Mejor quiebro. Entonces, el... ¿Quién va a poner ahora la sanción? Porque en el decreto 003 la ponía el monto de reparación al Estado, la ponía la procuraduría. ¿Nuevamente se va a continuar con esto? Mira, la sanción la puede poner el procurador. No, ¿por qué dice la ley? Al final, te explico. La sanción va a tener que eventualmente terminar en el Poder Judicial. Si no, cualquier sanción que tú pongas va a ser requerida. Pero el procurador pues la estima, ¿no? La estima, pero va a tener que llevarla al Poder Judicial. En el Perú somos un país de tres poderes. O sea, el Poder Ejecutivo... Pero continuamos entonces con el procurador que estima el monto de reparación. El procurador va a ser incluido en el proceso como debe ser. No, que recuerde que con el decreto 003 votaron a Julia Príncipe y a la señora Cátira Ampuero precisamente por estimar una reparación civil. Yo creo que ahí actuaron, mi opinión personal no actuaron como debieron actuar en su momento. En cuanto a ir por la acción civil, el embargo preventivo y todo un proceso que no se dio. Que normalmente tú haces un embargo preventivo y le pides que los directores sean depositarios de los bienes. Eso no se dio. Ahí no tienes que poner el valor. Pero ahora el procurador estipula un monto de reparación civil y este monto lo tiene que poner la empresa y va a un fideicomiso. No necesariamente. Vamos despacio. Tú tienes que acá existe la parte administrativa y la parte del Poder Judicial. Muchas veces te ponen multas a ti en el Poder Judicial. Inclusive el único diferente es la SUNAT, que te pone una multa, tú tienes que pagarle por reclamas. Pero cualquier otra multa que te puedan poner en pesca, en todo lo demás, tú agotas la vía administrativa y recurres a la judicial. Bueno, pero acá no va a ser así, ¿no? Son empresas que están ligadas a la corrupción. ¿Qué multa administrativa? Espérate, espérate. Pero vamos con calma. Es que ese es el problema del 003. Es que el tiempo gana también. No, no, no. Pues es el 003 que todo el mundo quiere hacer linchamiento. Ya, pero por eso ya pasamos el 003. Ahora vamos al proyecto de ley 24, la ley 2408. El linchamiento, sácalo. No va a haber linchamiento. No puede haber linchamiento en el ordenamiento jurídico. Pero ¿cómo es el procedimiento? Entonces tú tienes, el procedimiento va a ser que tú tienes que, primero, ver cómo los flujos los recuperas en la economía. Cómo le das confianza. Si hay linchamiento, el banco no suelta. Si hay linchamiento, la compañía... De acuerdo, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la mecánica? O sea, la empresa que ha incurrido en delitos de corrupción, que se puede acoger además a la colaboración eficaz como empresa, va a ser objeto de un monto, el procurador va a poner un monto y esto va, la empresa lo deposita en un fideicomiso o no? Va a haber el fideicomiso para que los ingresos, lo que se va a determinar es que parte de los ingresos, Mariela, es la que puede una compañía ceder para esta reparación sin sacrificar los trabajadores, las obras y los proyectos. Porque tú tienes que distinguir... ¿Y quién establece eso? Eso está en la ley. ¿Pero quién lo determina? Eso lo determina, eso es lo que se está tratando de ver, que se determine por el sistema y la ley, el procurador y eventualmente el Poder Judicial. ¿Y el Ministerio de Economía no interviene? Claro, claro. Entonces, en el momento que nosotros... A ver, es que por el lado que tú vas, vamos a enredarnos. Tú lo que tienes que hacer es qué flujo te puede dar la empresa. Hoy día una compañía... ¿Quién dice qué flujo te puede dar la empresa? ¿Lo dice la propia empresa? ¿Lo dice el procurador? ¿Lo dice el Ministerio de Economía? ¿Lo dice un auditor externo que viene y hace una auditoría? Entonces, el procurador va a pedir lo que él considera que es el daño. Él tiene la independencia de poderlo hacer y poderlo pedir. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es que a través del Ministerio de Economía, a través del mecanismo, se pueda determinar estos flujos. Si tú como banco ves que una compañía te puede generar, por decirte, 40 millones de dólares libres de flujo y el procurador pide 100, esa compañía quiebra. No sirve, al final no pagará nada porque se terminará. Entonces, cuando se determine el flujo de lo que se puede pagar, irá ese dinero al fideicomiso. Y así se va yendo el fideicomiso hasta que podamos nosotros recuperar el daño hecho. No te olvides que el procurador va a pedir, y esto tiene que ir definitivamente al Poder Judicial, porque va a recurrir la compañía al Poder Judicial si siente que esto no está siendo... Ahora, ¿va a destrabar los 250 proyectos de inversión que, según el MEF, están parados por este 003, este ya derogado? Primero, una ley te da horizonte. El DEU te da un año. Estos son proyectos de largo aliento. Son proyectos de 6 años, de 7 años, de 8 años. Entonces, si tú no le das perspectiva ni visión a la compañía... Alguien me dice a mí, mi compañía hace 10 millones de soles. Y me dicen, usted tiene que pagar pasado mañana 50 millones de soles. Perfecto, me voy en de copy, quiebro. ¿Va a destrabar en su opinión? Claro. Esto lo que permite es nuevamente racionalizar el flujo. Te explico un caso concreto. En Estados Unidos, cuando se descubre todo este tema, el juez le pone 6 mil millones de dólares a Odebrecht. Y Odebrecht regresa y el abogado va y le dice, señor, 6 mil millones de dólares, ¿qué puedo hacer para mejorar esta sanción? Entonces, le dice, tráigame a la gente y cante todo. En esa canción cayó el Perú. El Perú no se descubrió el problema del Perú. Entonces, cuando cumplieron en contar todo, le bajaron a 3 mil millones. Posteriormente, la colaboración eficaz le permitió bajar a TREPIL. Pero no solamente eso, sino que regresó a la compañía y le dijo, acá tiene todos mis libros contables, yo no puedo pagar eso. Y 15 mil familias dependen de mí. Entonces, ¿qué hizo el juez? Le dijo, ah, muy bien. Usted no puede pagar eso, ¿qué puede pagar? Esto acá. Ok, terminó en 1.600 millones. Pero, ¿qué pasó? Usted, se van todos los directores que han estado envueltos en el periodo. Se van los contadores, se van los auditores y los abogados. Y eso va a pasar en el Perú. Vamos a llegar un poco... Entonces, ¿qué pasó? Hoy día está trabajando con reglas de conducta la compañía, que tiene que presentar no solamente los balances... Claro, está mapeada. Está mapeada. Y tiene que presentar reglas de conducta al juzgado. Entonces, van andando. ¿Y qué se ha salvado? Lo que queremos salvar. 50 mil familias dependen de esto. De acuerdo, está claro. O sea, nosotros hemos privilegiado a las familias, las obras, gente que está esperando que le hagan los desagües, que está parado. Quiero hacer unas pequeñas preguntas sobre el tema político. La moción de vacancia presentada por la oposición, ¿es un intento de golpe de Estado, como ha dicho la primera ministra? La moción de vacancia es el derecho que tiene la mayoría. El tema viene por otro lado. Es en el proyecto de ley presentado por el congresista mundial. Ya, ok, pero no se ha referido a eso, se ha referido a la moción de vacancia. Para usted no es un golpe de Estado. Le han guiñado el ojo los quequistas a Martín Vizcarra. ¿Usted lo considera que Martín Vizcarra debe decir, a través de un mensaje público, como se ha dicho alguno de sus colegas, PP Causas, en el Congreso, que debe poner un Skype y decir, mire, ¿sabe qué? Yo voy a renunciar si es que la vacancia se aprueba. Esa pregunta que se le hagan a Martín Vizcarra, no soy Martín Vizcarra. No, pero usted considera, lo ha dicho el congresista Cheput, lo ha dicho con el congresista Violeta, lo ha hecho con el congresista Lombardo. Esta vez ayer, el día de ayer ha sido tremendamente movido. ¿Pero a usted le parece que Martín Vizcarra debe aclarar públicamente esto? Martín Vizcarra en este momento está en el partido y si eso ayuda, debería ayudar. Ahora, ¿cree que el queiquismo quiere dividir al gobierno, al partido, a los PP Causas? ¿Por qué? Bueno, es que eso también se ha dicho, lo ha dicho la ministra Arau. ¿Que los queiquistas van a dividir a los PP Causas? No creo. O sea, por lo menos en los PP Causas que estamos, estamos. Los que se quisieron ir se fueron, pero los que estamos... No, pues quieren dividir a Martín Vizcarra del presidente, etcétera, etcétera. Bueno, fíjate, acá toda la duda es por lo que ha mencionado ayer Juan y lo que ha mencionado Salvador. Lo que le queda a Martín es afirmar y el tema yo creo que muere. O sea, que este es un tema, como te digo, le toca a Martín Vizcarra. Ante las dudas, yo he estado ahora por motivos personales que tuve que viajar. Yo vi fotos de Martín Vizcarra, de Mercedes y del presidente. Estaban ahí juntos, ¿no? Entonces es cuestión de que Martín resuelva esta incógnita y se acabó. Bien. Muchas gracias, congresista Pedro Lachá, por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias, Mariela. Amigos, son las 8 de la mañana con 42 minutos. Hacemos una pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!